Buenos días, son las 11.24 a.m. y es del miércoles 17 de abril de 2018. Miércoles tercero de semana de Pascua. Aclamación antes del Evangelio. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. ¡Aleluya, aleluya! El Evangelio. Esta es la voluntad del Padre. Todo lo que dé al Hijo tenga vida eterna. El presente es el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo, en aquel tiempo dijo Jesús Argentivo, Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed, jamás. Pero, como os he dicho, me habéis visto y no creeréis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad de que me ha enviado, que no pierda lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Esta es la palabra del Señor. Esta es la reflexión del Santo Papa Francisco. La sal y pedir la gracia de querer hacer la voluntad de Dios. Juan 3, 35, 40. La obediencia a la voluntad de Dios es la senda de Jesús que comienza con esto, vengo para hacer la voluntad de Dios. Y es también el camino a la santidad del cristiano, porque fue precisamente el camino de nuestra justificación. que el proyecto de Dios se realice, de la salvación de Dios, se realice al contrario de lo que sucedió en el paraíso terrestre, con la no obediencia de Adán, la desobediencia que trajo el mal a toda la humanidad. En efecto, todos los pecados son actos de no obedecer a Dios, de no hacer la voluntad de Dios. En cambio, el Señor nos enseña que este, ese camino, no existe otro. Un camino que comienza con Jesús en el cielo, en la voluntad de verizar al Padre, y en la tierra comienza con la Virgen. En el momento en que ella dice al ángel que se cumpla en mí lo que tú has dicho. Es decir, que se cumpla la voluntad de Dios, y con ese sí a Dios, el Señor comenzó su itinerario entre nosotros. Sin embargo, ni siquiera para Jesús fue difícil, fue fácil. El diablo en el desierto, en las tentaciones, le hizo ver otros caminos, pero no se trataba de la voluntad del Padre, y él lo rechazó. Lo mismo sucedió cuando a Jesús no lo comprendieron, y lo abandonaron muchos discípulos. Se marcharon porque no entendían cómo es la voluntad del Padre, mientras que Jesús sigue cumpliendo esta voluntad. Una fidelidad que se vuelve también en las palabras, Padre, que se cumpla tu voluntad, pronunció es ante el juicio, la noche que rezaba en el huerto, pedir a Dios que aleja este cáliz, esta cruz. Jesús sufre, sufre mucho, pero dice que se cumpla tu voluntad. Ante todo pedir la gracia, rezar y pedir la gracia de que leas la voluntad de Dios, esto es una gracia. Sucesivamente hay que preguntarse también, pido que el Señor me done el querer hacer su voluntad, o busco componerlas porque tengo miedo a la voluntad de Dios. Ahora, espérenme tantito, porque esto también sigue, aquí está. Además, hay que rezar para conocer la voluntad de Dios para mí y para mi vida acerca de la decisión que debo tomar ahora, sobre la forma de funcionar las situaciones. Que el Señor nos dé la gracia a todos los que hoy día puedan decir de nosotros lo que dijo de ese grupo, de esa multitud, lo que seguía, y que estaban sentados a su alrededor. Pero, he aquí a mi madre y a mis hermanos, porque quien cumple la voluntad de Dios, ese es para mí, hermano, hermana y madre. Hacer la voluntad de Dios nos hace formar parte de la familia de Jesús, nos hace madre, padre, hermano y hermana. Hombre de Santa Marta, Santa Marta, el 27 de enero del 2015. Bueno, aquí lo que trata de decir el Evangelio es que nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, no nuestra semejanza, sino a semejanza de Jesús, a semejanza del Padre. Nosotros no somos dueños de nuestro destino, nosotros no somos dueños de nada, ni siquiera ni de nuestra vida, nuestra vida tampoco es comprada. Así que lo que quiero decir aquí, que el Padre es el dueño de nuestro futuro, el dueño de todo lo que nosotros hacemos. Es la voluntad del Padre, no nuestra voluntad. Así que aquí les dejo esa reflexión. Y bueno, esto es todo por el día de esta semana, de este miércoles, ombligo de semana. Y en unos cuantos minutos les voy a tener un video especial que no pude hacer el lunes. Así que espero que el relájito a merece. Pero bueno, nos vemos para el próximo miércoles con un nuevo... Un nuevo margen. Nos vemos.